Tenemos que construir políticas públicas, tenemos que hacer cosas para la gente más pobre para que vuelven a creer en ideas de izquierda. Nos encontramos en Fortaleza, en el estado de Oceará, en Brasil, en donde se está realizando el foro de CLACSO y que nos da la posibilidad de hacer un recorrido por las luchas, las militancias, los pueblos originarios, para entender las dimensiones de lucha, pero también lo sucedido muy recientemente con el impacto de lo que significaron las políticas más duras de las extremas derechas en el Brasil. Tenemos el placer de estar con Víctor Guimaraes, de la Fundación Lauro Campos y Mariel y Franco, que nos da la posibilidad de hablar con alguien que nos va a ayudar a reflexionar no solamente sobre lo que pasa hoy en Brasil, sino también lo que pasó. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en CLACSO TV. Hola Gustavo, muchas gracias, hola a todos. No hablo español fluente, pero voy a intentar para que nosotros podamos hablar mejor. Hablas mucho mejor que yo portugués, así que se agradece mucho. Víctor, ¿en qué momento nos encontramos de Brasil después de años brutales de extrema derecha y neoliberalismo? Nosotros tenemos un momento, un rato enorme en Brasil, muy grande, porque las elecciones nosotros conseguimos vencer, pero con una alianza que iba de la izquierda, de las fuerzas populares, pero con muchos, muchos de la derecha y de sectores económicos que no sería nuestra primera posibilidad, nuestras primeras prioridades. Ganamos por un poquito, muy poquito. La extrema derecha está en Brasil con una fuerza social que jamás ha tenido antes. Ellos están, por ejemplo, tenemos un ministerio de la salud, que es un ministerio serio, bueno, pero nuestras tasas de vacinación no están buenas. Estamos con... no está tan mal como era en Bolsonaro, pero tenemos mucha gente que aún todavía no quieren vacinarse. Esto es un fenómeno de la extrema derecha, como la violencia en las escuelas. Tuvimos tres, cuatro, cinco episodios de gente invadiendo escuelas a matar niños y maestros. Esto todo son manifestaciones de la extrema derecha. Lula, que es muy fuerte, muy grande, muy respetado internacionalmente, hace una red de solidaridad transnacional para acá, que es muy buena. Pero nuestro parlamento tiene una gran mayoría de liberales que están chantajeando al gobierno. Por eso, por ejemplo, una cosa que ellos crearon sacaron todo el orzamento, todas las inversiones públicas sacaron del gobierno federal. Crearon algo que nosotros acá llamamos de orzamento secreto, que eran plata, que los diputados y los senadores decidían ellos mismos para dónde iban. Nosotros hablamos que eso era el más grande escándalo de corrupción de Brasil. Y conseguimos transformar nuestra realidad. Pero los diputados y los senadores hicieron como que toda la plata que tenía sido aprobada tiene que salir. Y si no sale, hace un mes o tres semanas, casi que una ley que transforma y crea el gabinete de Lula, que es el ministerio y tal, acá llamamos medida provisoria, que esta medida provisoria de reorganización del gobierno no iba a pasar. Entonces íbamos a volver a un gobierno solo como era de Bolsonaro. Y ¿qué tuve Lula que hacer? Negociar con el presidente de la Cámara, negociar con el presidente del Senado y darle esta plata. Entonces es algo... Estamos en un momento muy importante donde las fuerzas populares son triunfantes y dirigen el proceso político, pero con una alianza necesaria con sectores liberales de la derecha que tornan la situación aún más difícil. Víctor, en este camino sería interesante que nos cuentes a la gente que nos está viendo en diferentes partes de nuestra América. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Fundación Lauro Campos y Mariel y Franco? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que intentan llevar adelante en este marco de país que tiene sus complejidades? Nosotros somos una fundación partidaria. Como imagino que los compañeros conozcan muchas fundaciones vinculadas a partidos políticos, somos del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, que es un partido que hace mucho poco tiempo la gente decía que era de la extrema izquierda y tal. Ahora somos el segundo partido en la Cámara de los Diputados de Izquierda, del segundo de izquierda justo después del PT. Pero somos pequeños, somos como 14 diputados federales. La Fundación hace un trabajo de vinculación de los movimientos sociales de estas propuestas más radicalizadas, más anticapitalistas, más de qué es posible hacer para desconstruir la extrema derecha. Estamos haciendo lanzamiento de libros que son radicales para propagandizar los movimientos, encuentros para que hablemos, por ejemplo, hicimos un reciente en Río de Janeiro para hablar del marxismo negro, esta relación sobre un intelectual, Clavis Moura, que es un intelectual que no es tan estudiado como debería ser. Y el año pasado, en la transición, hicimos un estudio de lo que con una canetada, como hablamos aquí, podría ser revogado por el presidente Lula y sus ministros. Hicimos un estudio grande, de más de 300 páginas, con unos 40 pesquisadores, de todas las medidas que en una canetada podrían ser sacadas para que la disconstrucción de la extrema derecha pudiera ser sacada y nosotros entramos en un proceso de desarrollo. O sea, revocar leyes que Bolsonaro puso en marcha que consolidaba en la extrema derecha. Sí, lo que percebimos fue que Bolsonaro, mucha gente decía, él habla mucho, pero no hace nada. En verdad, cuando se ve lo que hicieron, de una forma muy autoritaria, porque acá hay las leyes que los presidentes o los ministros no pueden revocar solo. Tiene que haber otra ley. Los decretos y las portarillas del ministerio estaban destruyendo. Por ejemplo, descubrimos que unas 15 florestas enteras iban a ser vendidas para el mercado. Que la gestión de eso. O una portarilla interministerial de tres ministerios que decía que los indígenas que iban a transportarse por canoas en los ríos solo podrían con autorización del gobierno. Cosas así que descubrimos, que percibimos, o la comisión de amnistía sobre nuestra dictadura, que hasta hoy nunca tuve un proceso de desconstrucción, en que todos los procesos de perseguidos políticos fueran negados y muchos procesos de violadores fueran autorizados. Entonces, todo eso puede ser abogado con una caneta. Hicimos un relatorio como ese, está en nuestro site. No sé si conseguimos lograr la traslación para español, pero, por ejemplo, hoy tenemos un levantamiento de que unos 90% de eso fue revocado. Porque hay compromiso del gobierno de hacer una reconstrucción del país. Pero qué importante, Víctor, lo que tú nos dices, porque sin esa investigación no había una profundidad de cómo el impacto, cómo se mete por todas las endijas la extrema derecha. Sí, llamamos, hicimos un concepto como un método de destrucción en masa oficial. Ellos fueron a todas, hicimos 20 áreas distintas. Ellos fueron a todas las áreas desconstruyendo todo. Por ejemplo, los decretos de armas de acá. Una persona en Brasil, por los decretos de Bolsonaro, podría tener unos 5 armas en su casa y 5.000 municiones compradas por año. Cosas que se hacen por un decreto, un canetazo. Pero eso tenía que ver solo con una lógica neoliberal, liberal de cada uno puede tener su arma. ¿O estaba armando algo así como un ejército? Digo, porque vimos imágenes frente a los cuarteles reclamando la no validación de las elecciones. Es eso. El proceso, el discurso era de esta liberación, de nosotros somos liberales, puede defenderse, defiende contra las invasiones y tal, pero era una gran milicia nacional para hacer violaciones. Entonces, ayer, por ejemplo, las cosas en Brasil se repiten. La Policia Rodoviaria Federal, que es una policía oficial, nacional, vinculada al gobierno, en la segunda vuelta, hizo operaciones para impedir a los buses y la gente de llegar a los votos, sobre todo acá en el nordeste de Brasil. Esta misma Policia Rodoviaria Federal, ayer, cuando empezó el juzgamiento de Bolsonaro en la justicia electoral, hizo una publicación en su página oficial de Twitter, diciendo, tenemos que soportar a Bolsonaro, hágale un PIX, una transferencia financiera. Y nosotros todos miramos y decimos, ¿qué está pasando a ellos? No, un hacker nos invadió y tal, pero es eso, las entrañas de la extrema derecha, los militares, todo el montaje del gobierno hizo un camino de que la extrema derecha estaba preparándose para que con un golpe bien sucedido de Bolsonaro iban a estar en poder por mucho tiempo. Por eso fue tan importante la victoria de Lula. Víctor, ¿qué es lo que puede llegar a suceder frente a una inhibición de la justicia para que Bolsonaro se pueda presentar como candidato a presidente? Porque entiendo que va a haber un sector muy motivado por una resolución así de la justicia, entendiendo que eso es parte de la justicia, pero otro sector bolsonarista que puede entender eso como una afrenta y puede salir a las calles, ¿qué puede llegar a suceder en ese marco? No, no voy acá a decir que lo que va o no va a suceder porque en Brasil decimos que si se cree que sabes lo que va a suceder la semana próxima, estás loco. Pero me parece que la reacción de las fuerzas populares y del gobierno después del 8 de enero hace con que los bolsonaristas estén menos fuertes para grandes movimentaciones. Nosotros tuvimos solo en Brasilia casi 500 personas presas por la tentativa de golpe del 8 de enero. Entonces, me parece que rápido no van a hacer nada. Y Bolsonaro ya está como que presentando una estrategia de que él va a ser de víctima y tornarse un gran cabo electoral. El año próximo tenemos elecciones en los 5.565 municipios de Brasil, las ciudades, para los prefectos, ¿comprenden prefectos? Sí, 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 perfecto. Este Bolsonaro pensa en hacer como que por lo menos mil de su partido, de su gente. Entonces, él puede hacerse como víctima para que elija más gente. Pero hay como locos, lobos solitarios, como se dice por el lenguaje del terrorismo, que es como debemos llamar los bolsonaristas, terroristas, puede hacer, puede pasarse cosas malas. En esto que tú nos cuentas, ¿dónde puede acceder la gente a este material que tiene toda esta legislación? O sea, el manual de la legislación de la extrema derecha. ¿Dónde no puede ver la gente? ¿Dónde puede acceder? Nosotros tenemos en el sitio electrónico de la Fundación Lauro Campos Marielle Franco, se ponga Fundación Lauro Campos Marielle Franco en la internet, va a encontrar o Revo Gaso, que es como escribe en portugués, pero envío el link para que pongamos en esta nota y que podamos verlo. Víctor, me gustaría en el transitar de esta charla que nos cuentes un poco tu cercanía, amistad con Marielle Franco. Se van a cumplir... Ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Cinco años. Cinco años. Del asesinato de Marielle Franco. Primero, un recuerdo más personal. ¿Recuerdas cuando conociste a Marielle? Bueno, llegué en Río en 2013. Me parece que en 2013, en las grandes movilizaciones que están haciendo 10 años ahora, ya la conocía. Que era una lideranza muy importante. Trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Local de Río. Era una persona muy respetada, una lideranza muy grande, que era una amiga muy cercana. ¿Cómo era ella en su trabajo y personalmente? A ver, Marielle era una mujer muy grande, muy linda, muy fuerte, que cuando llegaba, sabes, cuando tuvieras tu cabeza a ver quién llegó con una energía muy fuerte, ella era así. A veces la gente piensa que nosotros hablamos de esto porque, ah, murió entonces con un héroe, pero esta energía ella tenía. Era una persona muy, muy enérgica, muy, estaba siempre pronta a como nosotros tenemos orgullo de decir los favelados brasileños a gritar y defendir sus derechos y los derechos de los otros, pero de una efectividad muy grande. Era una mujer inteligentísima, maestra en seguridad pública, sociología y una persona que no trabajaba, no paraba jamás de trabajar. Tenemos una lembranza, el año de 2018 cuando fue asesinada, el PSOL estaba decidiendo su candidatura presidente, tuvimos un debate para las previas internas del partido, después salimos como que el grupo, nosotros estábamos, Guilherme Boulos que va a ser el próximo perfecto de San Pablo, nuestro compañero, estamos todos juntos, era como unas 10 horas de la noche y ella recibió una llamada diciendo estaba ocurriendo una operación en una favela y dijo, bueno, muy legal, estamos juntos pero me voy, partió para ir a estas decisiones, esa era ella, estaba siempre trabajando, siempre movilizando a la gente, era una gran figura. ¿cómo crees que hay que recordarla y cuál es el valor de su legado en términos políticos? Justo después que Marielly murió, mucha gente hizo, el PSOL y otros partidos hicieron muchas candidaturas de mujeres negras, que nosotros, hay incluso un film llamado Semillas, que es un proceso de semillas, hay más mujeres negras, hay más jóvenes negras de periferia y favelas participando de la política, esto es algo muy importante, es la filosofía que Marielly decía, de que una mujer negra puxa todas las otras, entonces, eso es una parte muy importante de su legado, es lo que tenemos que lembrar, mañana estaré acá en el encontro de Claxo con una camisa que dice, mujer negra y socialista, Marielly era una mujer anticapitalista, ante la violencia estatal, ante todas las herramientas del poder tradicional, ella iba a ser, es hoy muy grande, todo el mundo la conoce, pero si esas canallas no la tenían matado, ella iba a ser muy, muy grande misma. tú nos planteabas las elecciones del año próximo, ¿qué se va a estar jugando en cada uno de los distritos? Planteabas ahí una intencionalidad de la extrema derecha de conseguir una cantidad de prefectos, ¿qué es lo que sucede en diferentes lugares? San Pablo en particular también, ¿qué es lo que se pone en juego? A ver que hoy Brasil tiene 27 provincias y de las 27 capitales de provincias solo una tiene un prefecto de izquierda que es del Pesol que es la prefectura de Belén en Pará en la Amazonía brasileña. La gran mayoría de los otros son prefectos de derecha y algunos de extrema derecha bolsonaristas mismos. Nosotros pensamos que el proyecto del bolsonarismo eso decíamos mucho, vamos a derrotar a Bolsonaro en 2020. perdón en 2022 pero tenemos que derrotar el bolsonarismo este proceso de la extrema derecha al pasar de los años entonces tenemos que construir políticas públicas tenemos que hacer cosas para la gente más pobre para que vuelven a creer en ideas de izquierda y las elecciones del año próximo son eso la gente vive en las ciudades los proyectos en Brasil las personas se importan mucho con la presidencia porque son los grandes proyectos de Brasil y con sus vidas en sus calles en las ciudades entonces el año próximo va a ser casi como una tercera vuelta de las elecciones y por eso hay que hacer los ajuntamientos más importantes de las fuerzas de izquierda y es también eso es algo que nosotros de PESOL tenemos dicho mucho que es importante tener los proyectos dirigidos por la izquierda porque hay sectores liberales centristas que sobre todo los que son de centro de Brasil son más cercanos de la derecha que quieren plantearse como los demócratas esos no van no van a ser los cambios que nosotros necesitamos entonces no vamos a adentrar en un proceso de desarrollo popular progresista que pueda transformar a Brasil y así entran las elecciones de San Pablo en Brasil los orzamientos públicos las inversiones públicas nosotros tenemos el gobierno federal de Brasil el gobierno provincial de San Pablo y el gobierno de la ciudad de San Pablo en orden entonces es muy importante un centro económico fundamental la mayor ciudad del hemisferio sur la mayor ciudad de nuestro continente es que tenemos chance de un compañero que tengo orgullo de decir que es mi compañero mi amigo de este movimiento del movimiento de los trabajadores sin techo que fue creado por médicos sanitaristas públicos que estudió en escuelas públicas que vivió en tomas por viviendas este compañero puede asumir la dirección de la más gran ciudad de nuestro continente con un proyecto popular de izquierda donde las favelas las periferias van a llegar al centro entonces para nosotros es un honor tener un compañero como este con estas chances hoy está en primero en todas las pesquisas pero es importante que no sea solo en San Paulo nosotros tenemos que junto el PSOL el PT el PCdoB todos los partidos el PSB los partidos de izquierda en Brasil que asuman una posición progresista anti extrema derecha antifascista para que tengamos posibilidad de construir una red amplia que va a ser en que el 26 ya estamos mirando el 24 pero ya tenemos que mirar el 26 porque por ejemplo los hijos de Bolsonaro pueden ser candidatos a prefecto por ejemplo en San Paulo o en Rio de Janeiro hizo iba a ser un desastre o exministro de él o en Rio hoy por ejemplo el vicepresidente de Bolsonaro está se planteando como un posible que fue el general que puso la intervención militar de cuando Marielle fue asesinada entonces estos tipos viven en un pasado asesino malo que nosotros tenemos que vencer los desafíos del 24 en Brasil son muy grandes gracias Víctor por ayudarnos a entender algunas de las cosas que suceden en las complejidades de nuestra América y entendiendo cuantas similitudes hay en estas lógicas de una extrema derecha muy internacionalizada y con algunas similitudes fuertes así que estaremos esperando noticias de lo que sucede aquí en Brasil gracias por este encuentro gracias Gustavo gracias a ti al CLACSO nosotros tenemos mucho orgullo de ser una organización afiliada al CLACSO estamos juntos en esta caminada porque las fuerzas populares van a vencer en nuestra América te prometo que para la próxima voy a tratar de hablar un poco de portugués ya que tú hablaste español dale gracias por todo